hola mis queridos azucarillos bienvenidos a mi canal soy adriana ribera y estás en dibu toy hoy vamos a dibujar una cabeza de caballo con acuarelas antes que nada te voy a dar un truquito no es secreto porque esto se sabe antes de empezar pues echarle agua encima a las acuarelas así no están tan secas al momento de trabajar como veis he usado los colores prácticamente tal cual vienen que son los de cena color y es una calidad muy muy buena debajo del vídeo os dejo los enlaces a todas las cosas que estoy usando como os decía prácticamente no he mezclado colores apenas un poquito para el morrito que es un tono rosita entonces usé un poquito de carne que viene ya hecho y le puse un poquitín de rosa nada más use el marrón más clarito que hay para darle una base y después hice unas capas con un marrón un poquito más oscuro también usé lápices acuarelables rotuladores no rotuladores son bolis de tinta blanca que vienen muy bien para darles algunos efectos de luz unos unos toquecitos y un posca blanco para darle una luz en el ojito así que espero que te guste que comentes compartas te suscribas también y por sobre todas las cosas que seas muy feliz y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!